¿Qué es la Diputación? Es una iniciativa que ha surgido de la Diputación y es la primera vez que se hace y tiene como objetivo que al final los chavales que van a participar en el torneo utilicen estas cantimploras de metálicas en lugar de las botellines de plástico que al final acaban en el mar con la contaminación que ellos suponen. Es una acción de Diputación, una iniciativa que se ha empezado a hacer este año y que tiene como objetivo que los chavales que van a participar en el torneo utilicen estos botellines de metal en lugar de las botellas de plástico que al final acaban en el mar con la contaminación que ellos suponen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!